Chavales, quedan unos minutos para que salga el Stumble Pass, exactamente 5 Y voy a ser el primero en comprarlo y reclamarlo Como podréis ver por ahí arriba, tengo un mogollón de gemas y mogollón de fichas Así que recuerda que si quieres llevarte la mega oferta que estamos sorteando Simplemente tienes que suscribirte, dejar tu like en este vídeo Y poner por los comentarios partidipo por la mega oferta Ya que más de chavales estamos en un nuevo vídeo para el canal Casi como ya está el título y en la miniatura gente Me queda nada más ni nada menos que 2 minutos Para canjear el Stumble Pass el primero y quiero hacer una anotación aquí Y es que todavía no sale que hayan salido la skin de la banana ni ninguna otra Simplemente sale la de Reno y también sale la de... ¿Cuál sale más? La de Snowman, entonces creo que en el Pass se van a regalar la de Reno y la de Snowman Pero la de la banana dorada no sé cómo se va a poder conseguir Así que ya únicamente quedan 2 minutitos Cuenta regresiva en 5, 4 Esto se tiene que actualizar y tiene que salir ya 0 segundos y por cierto Like se aprovechó hasta ayer el bug de conseguir el pavo este por 5 gemas Tío, fue una locura ¡Vamos por favor! ¡30 segundos! ¡Chavales! ¡Un segundo! Ya está, llegó el momento, eh Actualizo, por favor Dime que me dejas a ver qué hago ¿Qué hago? Voy a tirar una ruleta Voy a tirar una ruleta Y ahora vuelvo a ver si después de esta ruleta ya ha salido el pase ¡Quiero ser el primero! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, por favor! ¿Te imaginas ahora? Ahora me toca aquí la banana No, no sé, no puede tocar aún, ¿no? Legendaria, bien, 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 bien Legendaria, ahí la tenemos La cambiamos por fichas No he perdido fichas Y ya ¡Venga ya, tío! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chavales! ¡Vamos a comprar el pase! ¡Vamos a ver qué tenemos! ¡Os lo dije! ¿El muñeco de nieve? ¿Cuál más? Solo va a estar el reno, ¿verdad? Solo va a estar el reno al final ¡Lo sabía, tío! El muñeco de nieve y el reno ¡Y una expresión congelada, hermano! ¡Uy! Y eso me gusta bastante Una expresión congeladinha Pero bueno, chavales De igual forma, toca comprarlo Compramos el Stumble Pulse En 3, 2, 1 ¡Pum! Lo compramos Y vamos a canjearlo al máximo Vamos a ver cuánto nos cuesta Tenemos 34.800, ¿eh? Voy a canjearlo al máximo ¡Pum, pum, pum! Gemeada 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 insana, chavales Y ya está Voy a dejarlo por ahí Voy a ir reclamando primero Las comunes Y después reclamamos Lo legendario ¡No me da nada! Nada Continuamos Reclamamos por aquí Primero las gemas y las fichas Y todo eso Voy a darle esta tirada de aquí Raro mejor No está nada mal, ¿eh? El pase merece mucho la pena comprarlo Porque recuperas muchas gemas Y con pocas gemas Con 1500 Puedes reclamarlo entero Y gemeándolo incluso, ¿eh? Sin tener que jugar Y tú me dirás ¡Yombi! ¿Y eso cómo lo haces? Pues fíjate Vamos reclamando por aquí cositas Voy gastándome aquí Imagínate 30 gemas Pero aquí me gasto otras 30 gemas Y aquí ya he conseguido 20 fichas Y 50 gemas De nuevo me gasto Otras 30 gemas De esas 50 que me ha dado Consigo otras 10 fichas Me gasto otras 30 Otras 30 Y otras 30 Y consigo Otras 50 fichas Y vuelvo a gastar De esas 50 que me han dado Vuelvo a gastar Y aquí consigo Si gasto de nuevo Otras 50 fichas Gasto otras 30 Y me devuelven Otras 50 Perdón, fichas no Gemas Gasto otras 30 De las que acabo de recuperar Y me devuelven esto Y al final te quedas en lo mismo ¿Eh? Te quedas en lo mismo Que te ha costado el pase Solo que te gastas unas 1500 En canjearlo entero así Gemeándolo Pero está bastante bien Que te vayan dando cositas Cuando lo vas gemeando Obviamente así no tiene gracia Canjearlo chavales Es mejor que juguéis las partidas Pero yo como os lo quiero traer Aquí en el vídeo Y os lo quiero enseñar Rapidísimamente Pues obviamente Me lo tengo que gemear De unísima crack Así que vamos a gemearlo Hasta el final Hasta el final Vamos Vamos Jumbi Uy hermano Uy hermano Esta animación no se ni cual es Pero uy La he canjeado La he canjeado sin querer Y ojito que ya tenemos ahí el reno Esto va a ser una locura Y también El motoreganana No me he acordado Llega el momento De canjear Todas estas cosas Hermanos Vamos allá Empezamos por aquí Y vamos a ver Que nos toca Bueno 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 Se vienen dos skins Nuevas Legendarias Vas muy bien a la legendaria Uy Y también Se viene El emote De la banana Se vienen videoazos Con ese emote Pum 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 Venga ya tío Que mala suerte Que mala suerte Se nota que he comprado El pase entero Gemeándolo Y por eso Stumbleguys Dice Uy este Este ya tiene todas las skins No le voy a dar una legendaria Venga Stumble Venga Stumble Rata Rata Bueno chicos Pues ahora si que si Os digo que este pase Merece la pena Si queréis conseguir El emote de la banana Y estas dos skins Tanto esta como la de muñeco nieve Si no las queréis conseguir No se yo si os merece la pena Porque yo por ejemplo En esta cuenta Quiero conseguir la patada Y el corazón Y todo eso Entonces como no lo tengo También esperaré A que salga el próximo pase Y espero que me dejen elegir La patada O el corazón O el puño El puño tampoco lo tengo En esta cuenta Otra ruletita más Eso si En ruletas Vamos a ganar muchísimo El valor del pase En lo que valdría En todas las skins Que te dan En todas las ruletas Que te dan En todas las expresiones Que te dan Valdría como 10.000 gemas Si es que literal El valor de este pase O de un pase normal Esta muy por debajo De lo que pagas Por el pase Por eso esta guay Comprar pases La verdad Porque consigues mucho Por muy poco dinero Uy Uy Bien Al menos Algo es algo Una épica Uy esta animación Un perreito Me la llevo Vamos a darle otra De como uno mejor Nada Raro o mejor Que me toque una legendaria Para recuperar Fichas en el área De la clave Rápido Vengo solución precaria Voy a por la legendaria Otra ruleta más Madre mía Hasta se me está haciendo Pese a un canjear El pase entero No es broma Es broma Está guay Está guay Vale 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 El zorro Bien Ujo Animación de burla Me sirve A ver esta Raro o mejor Vale No 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 Frenate ahí Aaaaa Fichitas Stumble Este como uno mejor Ni lo va a canjear Pisadas Esto por aquí Ojo expresión de un regalo Por navidad Me sirve Luego tenemos raro o mejor Y chavales Creo que llega el momento Ya de canjear lo bueno Voy a quitar Estas donde encima Y ya canjeamos lo bueno Me cago en todo Siempre cerca de la legendaria Pero nunca la conseguiré Chavales Tenemos ya Todo menos Esto de aquí Lo más épico Voy a darle Esto de aquí Ojo que tenemos épica o mejor Animación de burla Me la llevo Rara o mejor Luego épica o mejor Y luego vamos A por lo legendario Por el emote Por las skins Y a jugar Unas partiditas Me va a dar una rara Si es que que mala suerte Tengo Que mala suerte Tengo brother De verdad Vale Vamos a empezar por la expresión Que esta la puedes conseguir gratis Y esta muy fresca Es el emoji de whatsapp De congelado Que es Super épica Esa animación Yo es más Ese emoji lo uso mucho Si me toca especial Me tiro un P O Me tiro un P Do No Otra vez épica Increíble la mala suerte También te digo Comprando el pase Puedes conseguir una especial Eso está muy fresco Voy a llevarme el snowman Primero chicos Ahí lo tenemos El snowman Es épico No me acordaba Tenemos el snowman Buena Me la voy a equipar A ver como se ve Espérate Que es que he conseguido Tantas cosas Dios mío Tengo el snowman Tenemos nuevas expresiones A ver A ver A ver A ver Dios Tenemos let's snow Esta de aquí Que esta está muy guapa Nos la vamos a poner ya de ya Pero voy a dejar un huequito Ah mirad Esta cuenta si que tenía la patada Chavales Me había equivocado Vamos a dejar un huequito Y vamos a poner esto así Y aquí en medio En vez de meter el corazón Voy a meter la banana Pero para eso Tenemos que reclamarla primero Y nos falta reclamar Estas cositas de aquí chicos Que reclamo primero No lo sé No lo sé Pero vaya gemeada hemos metido Bueno vamos a darle este Legendario El reno legendario Lo tenemos Te imaginas ahora Y no me toca Es broma Obviamente todas las roletas De reno es legendario Si no te toca aquí Denuncias a Stamble Y ahora En la expresión Dios mío Tío He canjeado Todo el pase Al 100% Aquí lo estáis viendo Y ahora llegó el momento De equiparse las cosas Ya tenemos el reno El snowman Me gusta muchísimo También esas skins Si os soy sincero Me gusta muchísimo La mejor épica Sin duda En mi opinión Claro Pero bueno Vamos a manernos el reno Por ahora El pavo está muy bien Como para que le hayan regalado Por 5 gemas Está muy muy bien Demasiado bien diría yo Y vamos a ponernos Por aquí el emote de banana Y vamos a por una partida A probar ese emote Y esta nueva skin Todo el fall Aquí voy a hacer Que se resbalen Porque ya sabéis Que esta banana Tú la tiras Y los demás se resbalan Creo que se pueden resbalar Más de una persona Buah tío Todo el mundo Con la skin de pavo Ayer si que llevan La skin de pavo Y ya no tanto Vale atentos Mira la gente Con el snowman Han comprado el pase Uy me caigo Uy me caí Uy me caí También te digo Esta skin de reno Es más exclusiva Porque te la dan Al final Ah mira mira Acabo de hacer la expresión Acabo de hacer Meto patada y entro En la siguiente os prometo Que tiro la banana Es que aquí no me hago tiempo Loco odio cuando tarda mucho Los mapas en cargar Dame ya un mapa No es tan difícil Ni tuviese un millón de mapas Para elegir Media hora cargando Para que me de flor Flip Bueno que se le va a hacer Chavales voy a intentar trollear Atentos Hago un pequeño giro Salto Aquí en horizontal No llega nadie Increible Hay que inclinarla Chicos Meto patada por aquí, muy bien, mira, eh Dos muñecos de nieve Ojo, pedazo de salto que acaba de hacer ese, ese es bueno, eh Chavales, atentos He tirado la banana La he tirado por ahí, tío La he tirado súper lejos Loco, ¿y cómo se apunta con la banana? No sé cómo se apunta, eh A ver ¿Pero por qué? No sé tirarla, no sé tirarla La estoy tirando para donde no es, mira, hola, pavito Atentos, chavales, patadita al pavo Ay, me la has quibado, me la has quibado ¡Rata! ¡Rata! Mira, 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 nos la inclinan, nos la inclinan ¡Pum! Bueno, voy a tirarles una banana aquí, eh Chicos, atentos ¿Pero qué hace? ¿Por qué salta a donde quiere? Hostia, que no entro, uf Bien, 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 creo que la banana sale disparada Hacia donde está mirando tu personaje, no tu cámara Así que hay que tener cuidado con eso Porque no he tirado ni una bien todavía Hay que practicar más Dios, tío, ni un mapa de la final Me toca yangle roll en la final En serio, tío Ni un mapa bueno me ha tocado, eh Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos allá Vamos allá, chavales Hay que ganarla, eh Tengo que demostrar quién es el mejor De todos estos de la partida Que se han comprado el pase Hay que demostrar Y es que se la han comprado a la vez que ellos Y yo he sido el primero en comprarlo Ellos también habrán estado esperando hasta el minuto uno Tipo hasta el segundo cero En el que ha salido Increíble, bro Yo pensé que no iba a haber nadie esperando a estas horas Pues nada, chavales No he sido el primero Hay gente que también lo ha hecho súper, hiper, mega rápido, tío What the fuck Vale, ese no sé si va a llegar La verdad, se la ha jugado mucho esperando Yo voy por aquí ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Va a ganar! 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 Vale, chavales Tengo que tirar hacia aquí ¡Mira, mira, 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 mira! A ver si se tropiezan ¡No! He tirado la banana perfecto Y casi hago que se tropiece una banana ¡Otra vez! Chavales, la insanidad del día de hoy No la puedo ni entender, ¿eh? Oye, los pavitos estos Mira, les voy a meter una patada Nada más pueda, ¿eh? Nada más pueda Les meto una patada a estos pavos Venga ya ¡Uy! Llego, 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 llego Mira, atentos, atentos ¡Ay! Que tú no eres un pavo Perdón, momia Yep, yep, yep No, no me deja meter patadas Ahora sí ¡Woohoo! ¡Vamos para tu casa por pesado! ¡Ja, ja! Voy el primero Voy el primero ¡Ay! Meto otra patada por aquí Voy por aquí Les voy a tirar una banana, chavales Atentos En el trampolín En el trampolín ¡En el trampolín! ¡No! Lo he colocado mal La he tirado muy lejos, tío ¿Lo habéis visto? La he dejado como en una esquina El trampolín Y ahí no sirve Vale, voy para allí Rápido Se va a inclinar Vale, atentos, ¿eh? ¡Bien! ¡Mira! ¡Se la comen! ¡No! La banana no ha caído muy bien Pero da igual Vamos a ganar una partida con el reno Y después pasaremos al muñequito de nieve Venga, venga, venga No quiero pavos en esta partida Ya han quitado los pavos del mapa Por favor No tenéis que aparecer vosotros ahora En verdad, chavales Esa skin me encanta Os lo prometo La skin de pavo es Exquisita ¡Venga ya! ¡Venga ya! Dame un mapa bueno Este mapa también os digo Que si sabéis jugarlo bien Mira Mira Pavo fuera ¿Habéis visto? Mira Me tiran fuera Pavo fuera ¡Hala! 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 No ha funcionado ¿Vale? ¡No! ¡Y rebota! ¡Qué ratón, chaval! Vale, chicos Vamos ganando por paliza Mira este pavo ¡Pobrecín! ¡Epa! ¿Qué pasó, crack? ¡Uy! ¡Uy! Le voy a tirar Le voy a tirar una banana ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Mira donde he colocado la banana! A ver qué pasa si me la... ¡Ah! Bro, que eres de mi equipo ¿Qué haces? Deslizándote con mi banana ¿Qué? ¿Qué? ¿No le ha dado la bomba? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Menos mal Menos mal, estaba flipando Vale, atentos, ¿eh, chavales? ¡Una bananita por ahí! Venga, a ver si alguien se la come A ver si alguien se cae en esa banana Mira, 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 mira Creen que van a pasar Creen que van a pasar ¡Loco, loco, loco! ¡Que te tiro una banana! ¡Ay! ¡No! ¡No se la ha comido! ¡No! Chavales, me voy a comer yo mi propia banana Solo se la puede comer una persona, ¿eh? Mira Es como si te meten una patada, tío ¡Qué locura! ¡Qué locura, loco! A ver ¡No! Quería meter una patada ¡Eh! Pero bueno, tío Como nos remonten, yo me rayaría, ¿eh? Yo me rayaría si nos remontan Atentos Voy a tirarles una banana ahí Y así, quien quiera saltar, se la va a comer Mirad que bien la he colocado Mirad que bien la he colocado, ¿eh? Voy a quedarme aquí esperando A ver si alguien viene Tiro esto por aquí A ver si rebota y le da a alguien Uf, no sé si les he dado yo ¿O han sido ellos? ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí le he dado a mi compañero Perdón, amigo Chicos Chicos Bien, le tiro Muy bien Vale, voy a intentar comerme esta banana aquí, chavales Sé que suena mal, pero ¡Mira, mira, mira! A ver si funciona ¡No! En el trampolín no sirven las bananas No tiréis bananas a un trampolín, ¿eh? ¡Así sirve! ¡Uh! ¡Hermanazo! Mira Patadita por aquí Clasificamos Bien Ahí está Camel, dame una final buena Voy a llorar Como toco un mapa Que no sea de la final, ¿eh? ¡Tum, tum, 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 tum! Bueno La balance ¡Tendré que tirar plátanos Y que resbalen! No, no, no Ahora, en serio, chavales Aquí puedo tirar muchos plátanos Y hacerles que resbalen Atentos a esta, ¿eh? Atentos a esta También les puedo meter puñetazo ¡Eh, eh, eh! Sí, una polla, una polla Una polla, una polla Una polla, chaval Perdón por las palabrotas, chavales Es que se creía este que me iba a eliminar Que voy con la skin de reno ¿Te crees que soy noob? Pues no, chaval Mira Les tiro una banana ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien la he tirado! ¡Uh! Esa banana ¿Quién se la coma? Como yo ¡Uy! Que no Que... Ostras ¿Quién me ha abrazado antes, chavales? ¿Os acordáis? ¡No! Me he eliminado yo solo Increíble ¡Eh, eh! Bueno, pues creo que llegó el momento Porque esta skin no me ha dado nada de suerte De usar la skin de Snowman, ¿vale? La skin del muñeco de nieve Que la tendremos por aquí, la verdad Aquí la encontramos, chavales Snowman Y seguimos utilizando la banana Vamos a por otra Salgo el primero, salgo el primero No hay nadie que me vaya a ganar ¿Cuántos bows hay en la partida? ¿Pero qué dices? ¿Meto patada? No, he metido... ¡Ah! Me he metido puñetazo No, a ver, me he equivocado Vale, meto patada por ahí a la gente Ojo que tiran plátano, chavales Atentos a esta, ¿eh? Hay un plátano Hay un plátano Hay un plátano Se lo van a comer todos ¡Oh! 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 ¡Se lo han comido! ¡Se lo han comido! ¡Vamos! Eso sí, a ver si clasifico ¡Ja, ja! Tiro por ahí un plátano ¿Se lo come alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie se me va a comer mis plátanos? ¿Vale? ¡Pim! ¡No! Me cago en la leche No clasifico, chicos Tiro por ahí otro plátano ¡Ay! Me lo he comido yo ¡Pero soy un parguelita, tío! Loco, pero con esto Se me van a poder hacer Muchos nuevos protips Vale, deslizo Ya no entro ¡Ya no entro! ¡No! Así, claro Y ahora les toca Uber and Ander En la segunda ronda ¿Qué se le va a hacer, chavales? Toca llorar En el día de hoy Pero esta la gana Pero necesito tu like, amigos Deja tu like ¡Uf! Ya siento la fuerza Vale, ahora en serio Me dejo tonterías Mira, mando otra oportunidad En Piot Ahora, la verdadera pregunta ¿Jombie, recomiendas este pase? Pues chicos La banana, sinceramente Todavía Es que no sé si deciros Si merece la pena comprarla ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido A usarla correctamente El día que sepamos Hacer protips con esa banana Te arrepentirás De no haber comprado este pase Pero por ahora Yo no sé realmente Si merezca la pena o no Comprarla Patadita por aquí Han tirado una banana Mira, la gente ya tiene el emote, chavales Mira, fíjate Tiro esto por aquí Me he comido mi banana No, 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 no La he esquivado La he esquivado Meto patadita por aquí Pam Nos potenciamos Le pillo al pavo este En banda Y atento, chavales Voy a hacer algo, eh He tirado una banana ahí A ver si alguien se la traga A ver si alguien se la traga, chicos Mira, mira La están esquivando La están esquivando ¿La habéis visto? La he colocado ahí Creo que alguien se la ha tragado Porque ya no está Uy, qué buena Este nuevo emote Para mapas como Laser Tracer Va a ser muy útil Porque no vas a tener que jugarte A meter puñetazos o patadas Y chocarte tú contra un láser Sino que con tirar la banana En un sitio específico De los lásers Ya alguien se va a caer seguramente Con Super Slade Como todo el mundo Va por el tobogán Pues también si la tiras Ahí todo el mundo Oh, hablando de Super Slade Hermano, no me lo creo Vale, voy a tirar la banana Y vamos a ver si alguien se la traga Que me imagino que sí Pero no les voy a poder ver Porque voy a ir concentrado Atento chavales Una buena táctica es tirar La banana Justamente aquí Mira No llego, no llego Pero da igual Mira, mira, mira Alguien se ha chocado 100% Chavales Sé que me acabo de arriesgar a perder Por tirar esa banana Pero alguien se ha chocado 100% Os lo prometo Mira Pum Ahora voy por aquí Aún así yo creo que clasifico Si lo hago todo bien Mira, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? Ese se acaba de comer una banana De otra persona De otro jugador Que acaba de tirarla por ahí ¿Habéis visto? Sí que sirve en Super Slade Solo que en los mapas del inicio Si es verdad Que la patada es mucho más útil Porque le metes golpe A más personas a la vez Pero para mapas de la final Y así Uff La banana va a dar mucho Mucho de qué hablar Vale Ya la he liado Vale Creo que entro Creo que entro Creo que entro Entro en el último Pum Tiro una banana en el aire Ha caído aquí Esta es mi última oportunidad Para ganar una partida Somos dos muñecos de nieve Este de aquí Y yo que estoy allí El mapa Que va a decidir Si gano con el nuevo pase Es Youngerroll En serio de nuevo Youngerroll Concentración máxima Me quedo ahí un poco trabado Tendría que haber metido patada Chicos Lo admito Muy mal Muy mal metida esa patada Chicos Muy mal metida esa patada Tendría que haberla metido aquí Vale Voy detrás de este muñeco de nieve Chicos Vamos igual Vamos igual este muñeco de nieve Y yo Él no sé si llega No sé si llega Si llega Qué rata Tío Me potencio Creo que me va Va a ser igual que la anterior partida Me va a ganar Por haber Me cago en todo Tío Me va a ganar Me va a ganar un muñeco de nieve Miradle Fíjate que he dicho Booster se llamaba Ya me acuerdo Joder No pasa nada De igual forma Hemos podido probar Todo 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 Del nuevo pase Incluso lo que no hemos visto Son las nuevas animaciones Que son esta de aquí Mira 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 Y esta de aquí Que están muy buenas Pero de igual forma Todo lo demás Ya lo hemos probado Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Os dejo por aquí Más vídeos Por si queréis verlos Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Adiós